Pocas parejas de Hollywood llegan a cautivarnos tanto para que generen un dolor cuando se separan. Ya sabemos que los matrimonios o relaciones entre las celebridades no llegan a durar mucho, sin embargo, algunas nos marcan y cuando se separan no quedamos con la pregunta, si ellos no pueden lograrlo, ¿entonces quién? Es por eso que hoy en M les traemos las parejas de Hollywood cuya separación nos dolió. Jennifer Garner y Ben Affleck. La pareja anunció su divorcio un día después de su 10 grados aniversario de matrimonio, que duro debió ser, no. Esas noticias nos devastaron porque pensamos que Jennifer pudo domar al playboy de Ben, pero ya vemos que no. Por el momento la pareja sigue viviendo junta, pero en una casa diferente, por el bien de sus tres hijos. Existen muchos rumores de que la separación fue por los problemas de bebidas e infidelidades por parte del actor. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para más vídeos y gueme en mis redes sociales si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo.